Música Amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es Just The Fact, mi nombre es Alejandra y el día de hoy nos encontramos en la reserva de la biosfera Tehuacán, Cuitcatlán entonces amigos, vamos a conocer algunos datos sobre este lugar realmente va a ser algo muy general, pero de manera que ustedes aprendan algo nuevo y algunos datos curiosos e interesantes que quizá les pueden interesar ¿Están listos para conocerlo amigos? Véngase, vamos a checarlo Música La reserva de la biosfera Tehuacán, Cuitcatlán fue declarado bien mixto Patrimonio Mundial de la UNESCO está ubicado en un sistema de sierras y valles que generan gran biodiversidad y diferentes ecosistemas la reserva de la biosfera tiene una superficie de 490 mil hectáreas cuenta con una de las mayores concentraciones de cactus columnares en el mundo 45 de 70 especies reportadas en México se encuentran en este lugar y el 11% de ellas son endémicas que digamos que van a determinar la vida en este desierto uno es el agua ¿no? pues necesitan, estas plantas compiten por agua necesariamente no compiten por luz porque hay demasiada luz ¿no? y también digamos que la radiación solar, miren aquí esta carpeta de arbustos está cubriendo estas plantas pequeñas que están aquí como estos ferocactus, como las mamilarias como algunos tetechitos, miren entonces sin esta carpeta de arbustos estas plantas se morirían porque el calor es muy fuerte a esto se le conoce como nodricismo entonces una cactácea columnar como esta cuando ya alcanzan a cierta altura que por lo menos van a pasar como unos 30 o 40 años para que le pasen su nodriza pues ya no necesitan de estas plantas abajo pero antes necesitan estar, digamos, cobijadas de estas plantas entonces aquí la radiación solar bueno, toda esta función pues digamos que también es a la que hay que enfrentar todo el tiempo todos los días ese fue, digamos, dañado a cierta altura y se reiteró en dos brazos solo entonces llegan a tener esta forma ¿no? pero esta generalmente es una sola columna tiene esta estructura pilosa que es donde hace la floración allá en la punta entonces orientan el cefaleo al lado norte o noroeste para proteger las flores y los frutos de la insolación por eso se orientan así este territorio hace millones de años era un océano y es por eso que podemos encontrar fósiles marinos otro dato es que de las 6 especies de felinos que habitan en México 5 se han encontrado en la reserva como el jaguar, el ocelote y el puma aunque últimamente es un poco más difícil de encontrarlos debido a que diversas poblaciones han llegado a habitar a este lugar por estos lugares Rendowski es un polaco refugiado en México el señor todavía vive ya tiene sus noventa y tantos años cuando queremos saber de tipos de habitación en México de sucudir a Reyes y Rendowski entonces declaró a esta región como la provincia florística Tehuacán-Ocatlán que fue el antecedente que hoy se llame la reserva de la biosfera Tehuacán-Ocatlán entonces desde aquel entonces pues la doctora Bravo trabajó casi toda su vida en este trabajo de la investigación científica y hizo digamos que una contribución muy amplia por eso lleva el nombre de este jardín botánico amigos nos encontramos con el señor Pedro Miranda quien nos va a explicar un poco acerca de la reserva de la biosfera realmente van a ser puntos muy generales bueno la reserva de la biosfera se formuló en el año de 1998 con los investigadores que aquí estaban presentes en ese tiempo que ya habían hecho diferentes estudios para que esta área fuera un lugar como para una categoría especial de protección ¿Quién fue quien fundó la reserva de la biosfera? bueno fueron diferentes instituciones como la UNAM la UAMIS-TAPALAPA y digamos que la SEMARNAM la reserva de la biosfera tiene renombre Elia Abraham ¿Quién fue quien fundó? la maestra mexicana, la primer bióloga mexicana que trabajó en estos sitios de estos lugares áridos donde prevalece este grupo de plantas de esta familia que se conoce como cactáceos entonces ella trabajó digamos en todas las zonas áridas y semiáridas del país registrando más o menos 800 especies de las 1600 que hay en el continente americano ok, perfecto ¿aproximadamente cuántas especies podemos encontrar aquí en la reserva de la biosfera Terroacán, Ricatlán? hay alrededor de 2800 especies de plantas vasculares de manera general ¿y nos puede platicar un poco de la historia de los Popolocas? bueno los Popolocas se establecen en el año 200 antes de Cristo aquí en esta región y su crecimiento fue entre el año 800 al 1200 de la era cristiana amigos pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo que hayan aprendido algo nuevo algunos datos curiosos e interesantes que les hayan marcado y que les hayan gustado espero les haya gustado muchísimo y recuerdan amigos esto es Just The Hack ¡Suscríbete!